Bienvenidos al cuarto robo de salvación tiro al blanco. En el campo de batalla encontrarán una base con 10 botes de leche y del otro lado dos barriles con 7 pelotas amarillas cada uno. Cuando yo les diga, Aleska tomará una pelota y la lanzará para que rebote en el suelo y así tratar de derribar un bote de leche. Después, Dibasa realizará la misma acción y así sucesivamente hasta que ambos realicen todos sus lanzamientos. El que derribe más botes de leche será el ganador del duelo. En caso de empate, volverán a realizar una ronda de un lanzamiento cada uno y el primero en derribar un bote será el ganador.